Hola, Valentín. Saludo a los integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, representantes de medios de comunicación, público que el día de hoy nos acompaña. Asimismo, saludo a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. En ejercicio de las atribuciones que me confieren, los artículos 51, fracción 2 y 61, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberana de México y artículo 28, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberana de México. Por su digno conducto, la suscrita diputada de la fracción parlamentaria del Grupo Morena, Rosa María Pineda Campos, someto a la elevada consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. De conformidad con la siguiente iniciativa iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1.309 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Para quedar como sigue, exposición de motivos. En el sistema procesal civil de nuestra entidad se regula la valoración de los medios probatorios o medios de prueba. Sin embargo, es necesario aportar elementos a los juzgadores para estar en aptitud de tomar en consideración la información para el establecimiento de los hechos que originan la controversia. Elimitar, determinar, concretar, regular y aterrizar los derechos de los niños realmente no es una tarea sencilla. Aunque la mayoría concuerda en que el fin supremo es de los niños que sean felices y tengan bienestar. Queremos niños mexiquenses con el derecho a una niñez feliz sin problemas a su etapa de crecimiento. Luchamos por darle una protección en todos los extremos que sean necesarios. Las niñas y niños son seres humanos con derechos específicos que en razón de su edad han de gozar de un tratamiento especial. En este orden de ideas, el interés superior del menor no puede considerarse un cheque en blanco para que las autoridades, padres, tutores, decidan, ayuden a discreción lo que mejor convenga a los niños o adolescentes. Demandamos un marco jurídico donde el menor de edad alcance la capacidad física, psicológica y social. Queremos que en cuanto un niño o niña se encuentren o sean parte de un proceso, las autoridades judiciales o administrativas emiten una respuesta concreta, personalizada, siempre apegándose a resolver de mejor manera, en donde las autoridades conozcan a fondo su situación y, sobre todo, tengan en la mira la dignidad inherente a la persona del menor que le permita desarrollarse plenamente. Debemos de proteger al menor de acuerdo a las necesidades propias de su edad, siempre que procede por atención a sus habilidades, tomando como marco sus necesidades y cuidados especiales, propios, inmadurez, inexperiencia, ingenuidad. La igualdad jurídica de los menores implica que estos sean escuchados. Es necesario y obligatorio que sus opiniones sean tomadas en cuenta, así que deben de ser valoradas dependiendo de su grado de madurez. En México, millones de niñas y niños siguen viviendo en condiciones de pobreza, imaginación. Son víctimas del olvido y son el resultado de las fallas estructurales que tienen relación con la política local e internacional, como lo son los conflictos armados, los casos de peligro en su vida y su salud, niños y adolescentes especialmente vulnerables, los casos de guarda, custodia y adopción, las niñas y adolescentes sin derecho a la educación. Tales situaciones nos obligan a seguir trabajando y avanzando en la constitución de un sistema jurídico sensible. Hoy colocamos especial atención a la figura del Ministerio Público como representante del menor, recalcando que sus actuaciones deben aplicar el primer protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes, víctimas de delito y en condiciones vulnerables de fecha 17 de abril de 2020. Necesitamos que nuestros representantes sociales cuenten con las herramientas necesarias y la sensibilización necesaria para auxiliar a las niñas, niños y adolescentes, ya sea en cuanto estén sujetos a investigación en cuanto han sido violentados en cuanto han sido violentados en alguno de sus derechos humanos. Necesitamos que sean tutela de estos menores. El Estado de México necesita ministerios públicos con una representación excelente y sensible para proteger a los derechos humanos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Los padres y la sociedad deben sentirse seguros que los ministerios públicos brindarán protección especial con medidas cautelares para resguardar su vida integral y libertad. Esta iniciativa de ley pretende ser el medio para lograr las mejores condiciones de protección para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Seguimos trabajando y avanzando en la construcción de lo que debe de ser un verdadero Estado que coloque a los niños en el centro de la acción, siempre velando por el interés superior del menor. Gracias. Es cuanto, Presidenta.